Fíjense, cristiana sepultura a ritmo de bachata, pelea de gallos, igualmente bebidas alcohólicas, matizaron lo que fue sepultar al exteniente de la Policía Nacional, Fernando de los Santos, alias la soga. Anoche planteábamos que la soga, más allá de que tuvo personas que le tomaron un cierto cariño, lo menos cierto es que también se ganó el rechazo de unos que otros sectores de la sociedad dominicana. Planteamos incluso como los estados, como una institución llamada Policía Nacional, puede crear instrumentos como los que se vivió durante el cuatrenio 2000-2004, como el famoso Equipito o el Escuadrón de la Muerte. Bien, que en el día de hoy, multitudes, multitudes, pelea de gallos, bebidas alcohólicas, matizaron sepultar a este señor la soga, nos llevas a reflexionar en cuanto citar dos puntos determinantes. Y esto es para mantener la línea de respeto en medio del dolor de los familiares, allegados, amigos de la soga. Porque hay que respetar el dolor, como digo, y sobre todo el dolor de la familia, los hijos, la esposa, amigos, allegados de la soga. Y esto lo digo porque lo que menos se pudo observar aquí en todo esto, tiene que ver con que los protocolos de bioseguridad brillaron por su ausencia. Cuando estamos hablando que una crisis sanitaria, donde a usted le están diciendo constantemente el distanciamiento físico fundamental para contrarrestar la propagación del coronavirus, eso en el día de hoy no se observó. Fíjese que hay un proceso de abrir gradualmente la economía en nuestro país. De igual manera, no es sorpresa que los casos positivos de coronavirus vayan aumentando. No es sorpresa. Más allá, a ese enfoque, ¿por qué citar aquí, se preguntarán ustedes, al psicoanalista de origen alemán, Erich Fromm, cuando estamos hablando del personaje de la soga, ¿en qué se puede tratar a Erich Fromm y el personaje de la soga? Porque yo no quiero hacer una comparación, no es eso. Ahora, a donde voy es, ¿hasta qué grado una sociedad puede caer en los niveles de enfermedad y no algún enfoque generalizado de la sociedad dominicana? Fíjense que cuando hago cita a Erich Fromm es por su particularidad y lo que tuvo que ver en uno de sus más importantes libros, Psicoanálisis de una sociedad contemporánea, publicado en el 1955, que donde por vez primera, dentro del contenido del libro, él acuña lo que se conoce Sociedad Enferma. Y digo Sociedad Enferma a partir de cómo cuando se pasa balance a todo el accionar a ese cuatrenio 2000-2004 y el famoso Escuadrón de la Muerte, la cantidad de personas y la propia Policía Nacional lo tenía en su lista porque eso fue un instrumento represivo para combatir en un momento dado de la historia dominicana, y así lo digo porque fue en el pasado, los atos delincuenciales de ese entonces en nuestro país. Y la policía entendía que se debía de aplicar la mano dura y crearon unas máquinas que terminó siendo el famoso Escuadrón de la Muerte. Por eso las sociedades caen en un punto de enfermedad gradualmente en la República Dominicana no es la excepción para caer en ese punto gradual de enfermedad desde autoridades gubernamentales, las clases de gobernantes y una institución llamada Policía Nacional. Cuando entran en el punto de que respeto el dolor, hay que respetar el dolor ajeno de los hijos, familiares, allegados, amigos de la soga, es porque aquí mismo, como hemos planteado otras veces, el respeto al derecho ajeno es la paz, citando al político estadista mexicano Benito Juárez, cuando por vez primera, 16 de julio de 1867, hace de conocimiento público esa célebre frase, el derecho ajeno es la paz, el derecho al respeto ajeno es la paz. Para convivir en paz, muchas cosas hacen falta. Ahora, yo puedo respetar, como digo, el dolor ajeno, el dolor de los familiares, no solamente de la soga, de cualquiera a quien se le muera o le asesine a un familiar. Más allá a respetar, entonces está el punto, muchas de las cosas con las cuales no estoy de acuerdo, y con lo que no estuve de acuerdo, por ejemplo, es la multitud de personas sin el más mínimo distanciamiento físico, cuando la República Dominicana, los registros de casos de coronavirus, va en aumento. Si no, vean la muestra. Adelante. Fernando de los Santos, mejor conocido como Las Hogas, en medio del llanto, la desesperación que fue paguestra de manifiesto por familiares, también fue sepultado en medio, a ritmo de bachata, fue parte de todo el funeral que se realizó en torno a esto, en muchas ocasiones y respetando el distanciamiento social, pero las lamentaciones fueron parte en este escenario realmente muy desolador, y se escuchan los gemidos de los familiares ya dando el último adiós a este hombre que perteneció durante 19 años a la Policía Nacional. Aquí pudimos escuchar con amigos de él que eran compañeros de Jugadera de Gallos, así como de otras actividades, y lamentaron realmente el fallecimiento de este hombre que durante todo este tiempo había estado presentando algunas situaciones, algunas acusaciones de supuesto sicariato, y hoy precisamente ya en estos momentos le dieron sepultura a Fernando de los Santos, el ex oficial de la Policía Nacional, el llanto, reitero, el dolor, fueron los que describieron todo este escenario aquí en el Campo Santo del cementerio municipal de San Bartolo, de la comunidad de Gurao, de esta ciudad de Santiago. Vamos a escuchar algunas de las expresiones que externaron sus amigos, sus compañeros que conocieron a de los Santos. ¡Sí, ya, por favor! ¡Ay, no me grabe, respete mi dolor! ¡Por favor, respete mi dolor! O sea, que no debió morir en Gurabo. No debió morir en Gurabo, porque Gurabo es un ser querido de todo el mundo. Él tenía, él tenía sus condiciones. Porque si usted tiene un trabajo, usted le va a hacer un trabajo, usted tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Ustedes pagan para eso. Muy buen hombre, ¿qué tengo que decirle hasta ahora? No, no, no te puedo decir nada de eso, porque no estaba en el presente, estaba trabajando. Para mí era una excelencia, quitaba lo malo para dejar lo bueno. No, que nos pidieron con una pena de gallo. ¿Qué? Nos pidieron con una pena de gallo. Nos pidieron con una pena de gallo. No, que me emociona ver los gallos, pelear, los gallos de él. Todo. Yo era amigo de él. Que era un buen hombre, era un buen hombre, muy bueno él. Y él era bueno, muy bueno. Y así no se pelea, se pelea de tú a tú, y eso así no se va a quedar ahí. Si no se va a hacer juega, juega y grande. La saga es un hombre querido, en Gurabo, que uno lo quería. A él lo llamaron, los amigos, para matarlo, como están como un perro. Era gallero, compañero de nosotros, todos juntos. ¿Vos nos pidieron con una pelea entonces? Nos pidieron con una pelea en Sonora, para que se vaya con ese recuerdo por lo menos. ¿A quién le gustaba la música? La música siempre y el deporte. Un hombre que no lo queríamos. Un hombre necesario, un hombre de valor. Queríamos 20 mil solo aquí en este país. La gente buena, no dura. ¿Tú te recuerdas que yo te lo llevaba a la gente? ¿Tú te recuerdas? Que yo te lo llevaba así contigo hasta aquí, te lo traigo, ve. Y mami también. Papi. Claro, siempre fuera. Papi. Papi, dale, me da algo. ¿Usted? Ay, yo no estaba ahí contigo. Yo no estaba ahí. Ay, Dios. Ay. Ok. Escucharon, observaron parte de lo que pasó, dándole el último adiós a la soga. Es teniente de la Policía Nacional. Dentro de ese proceso en el cual él se desarrolló en la institución llamada Policía Nacional, fíjense que la policía, la cual viene arrastrando un descrédito a nivel nacional, no porque la divina naturaleza si lo quiera. No es porque surjan campañas negativas en contra de la policía como institución, no es por eso. Si usted pasa balance a modo de pinceladas desde que la policía fue creada y fíjense que la policía pasa por varias etapas. Vamos a centrarnos rápido en la novena etapa. En marzo de 1936, mediante decreto 1523, creada la Policía Nacional, hace seis años de instalada la dictadura. ¿Qué representó para la dictadura la creación de la Policía Nacional? ¿Un cuerpo represivo? ¿Sólo en la época de la dictadura? No. Posterior a la dictadura, usted tiene los 12 años de Balaguer. Tiene los tiempos de Jorge Blanco. Sin importar gobierno, la policía ha tenido un accionar cuestionable. Y sobre todo, cuando se le dice a la ciudadanía, vamos a aplicar mano dura, en función de lo que ellos entienden. Vamos a aplicar mano dura para contrarrestar el fenómeno de la delincuencia. Y es una manera de venderle al ciudadano desesperado, porque no aguanta más, en cuanto a la delincuencia, decirle, vamos a aplicar manos duras contra la delincuencia. Pues eso es lo que quiere escuchar, el ciudadano víctima del fenómeno. Y cuando, en un momento dado, la policía entiende que debe de crear el cuerpo, por eso se creó, en lo que digo ecuatreño, 2000-2004, gobierno de Hipólito Mejía, el famoso equipito, un cuarteto, ustedes recordarán, a quien en vida fue Cabrerita, fue asesinado el mismo, un cuarteto, tenía también dentro del mismo, allá fallecido, asesinado en el día de ayer, a la soga. En ese accionar, muchas personas veían al equipito como el sálvame ante la ola de delincuencia que arrastraba la República Dominicana. Aplicaron una política de exterminio apoyada por el gobierno de entonces y por la institución llamada Policía Nacional. Y le vendieron la idea a muchos dominicanos en que no es ver al delincuente como una causa, sino como una consecuencia. Y ese discurso escaló en una sociedad iletrada hasta cierto sentido como la República Dominicana. Y por eso, en escenario de ese tipo, surgen hechos, acciones que lo componen seres humanos. Y por eso, muchos apoyaban a ese cuarteto, Escuadrón de la Muerte, otros lo condenaban. Los asesinatos, las acciones extrajudiciales, marcaron un punto oscuro en una institución llamada Policía Nacional desde su novena etapa en marzo de 1936 hasta el día de hoy. En unos que otros escenarios han surgido elementos dentro de la institución que son creados para ejecutar acciones que, como les reitero, encuentran apoyo en medio de la desesperación en cuanto al crecimiento de la delincuencia y encuentran rechazo en aquellos que entendemos que la delincuencia, ante todo, debe ser enfrentada desde arriba para que la misma no sea un reflejo abajo. Pausamos.